Estas son las 5 razones para adoptar un perro pincher. A pesar de su tamaño pequeño, los perros pincher tienen personalidades grandes. Son conocidos por ser compañeros energéticos, juguetones y leales. Te mantendrán entretenido y siempre estarán a tu lado. Los perros pincher son inteligentes, aprenden rápidamente y puedes enseñarles nuevos trucos y comportamientos en poco tiempo. Estos caninos tienen pelajes cortos que requieren poco cuidado. Y también por su tamaño, pueden vivir con comodidad en viviendas pequeñas. Los pincher son gentiles y pacientes con los niños, lo que los convierte en excelentes mascotas familiares y en la actualidad es la raza de perros más adoptada en zonas urbanas. Los perros pincher tienen una vida útil más larga en comparación con otras razas y algunos pueden vivir hasta 15 años o más, lo que significa que tendrás mucho tiempo para hacer recuerdos y disfrutar de su compañía.